¡Janel! ¿Cómo se dice? ¡Ad Music! ¡Tú sabes! ¡Ángel Espinoza! ¡Y nos vamos a allá! ¡Canta! ¡En su gran retorno! ¡Janel Cogos! ¡No le cuentes a la gente Que los dos somos amantes No quiero que nadie sepa Que prohibido es nuestro amor No le cuentes a la gente Que los dos somos amantes No quiero que nadie sepa Que prohibido es nuestro amor No quiero que te acostumbres No quiero que te acostumbres a vivir tú para mí Te digo aunque me duela Yo no seré para ti En la vida y en el amor Hay que saber perder y ganar Por eso te digo No le cuentes a la gente De que nuestro amor es prohibido ¡Han pasado cinco años de romance! Y nadie se ha dado cuenta Y nadie se ha dado cuenta Somos amantes perfectos Y nadie se ha dado cuenta El amor es verdadero El amor nunca se compra Y nadie se ha dado cuenta Y nadie se ha dado cuenta Y nadie se ha dado cuenta Ya necesitas tu reñito Porque lo nuestro terminó Tengo mi hogar Soy casada Aléjate de mi lado ¡Y nadie se ha dado cuenta ¿Y para qué existió a mí? ¿¡D candidotesga en este divorcio! ¡Lleva, ll調, ll調, ll調 ¡Para ti, Adriana, Carmen, Aulia, Irene, Hermógenes! ¡Los hermanos de Mó причaslia ! Que bailes los hay acuchados O amanguidos, cuantinos, buqueados Así, 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 así Vamos Yanet, dale Yanet, tú puedes Yanet, dale duro Son los sultanes del amor Con mucho swing ¡Eh, eh, eh!